Música Vamos familia, estamos listos para lo que venimos? Vamos, vamos 1, 2, 1, 2, 3, 4 Música Abreme la puerta Belleza Óyeme bien morena Si tu me dejas Si tu me dejas entrar Te sentirías mejor Tu sol en la habitación El que te falta soy yo Si tu me dejas entrar Te voy a hacer el lombo Te voy a hacer recordar Que aquí tu hombre soy yo Si tu me dejas entrar Si me traigo un desabuerda Mejor me quedo callado Te dejaré boca abierta Si tu me dejas entrar Vamos vaya muchachos Óyeme bien morena Música Tú sabes que hace tiempo te estuve deseando Te estuve llamando Y pude etiquetarte cinco corazones Y sé que yo te he fallado Y quiero demostrarte que yo soy tu tipo Yo soy tu poeta Y quiero demostrarte que te llevo al cielo En ese cometa Si tu me dejas entrar Te voy a hacer el amor Te voy a hacer recordar Que aquí tu tipo soy yo Que aquí tu tipo soy yo Que aquí tu tipo soy yo Y en cama tú eres la que manda La que se lleve el control Que aquí tu tipo soy yo Que aquí tu tipo soy yo Y en cada perela que manda a la que se lleve el control One, two, three, go ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, muchachos! ¡Abreme la puerta! ¡Abreme la puerta! Quiero ver toda pobreza ¿Cuántas veces yo a ti te amé y detecié? Y no pudiste darle un like, mami Al corazón que te etiquete ¡Abreme la puerta! ¡Abreme la puerta! ¡Abreme la puerta! Quiero ver toda pobreza Sin ti la noche soy muy triste Desde el día que me fuiste A mí me he pasado la noche sin ti, mami Y ahora que me dices, que me dices ¡Abreme la puerta! ¡Abreme la puerta! ¡Abreme la puerta! Toda tu belleza Toda tu belleza ¡Viva! ¡Oye, que rico! ¡Suena! ¡Ey! ¡Vamos allá, muchachos! ¡Viva! 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 Yo soy el problema Voy a pedirle perdón Vuela la que me duela Me voy a pedirle perdón Vuela la que me duela Voy a pedirle perdón Vuela la que me duela De rodillas que me vuelan Voy a pedirte perdón de mi manera De rodillas que me vuelan Vamos al celo y las salseras Pa' que no vuelen conmigo morena Lo que me vuelan, lo que me vuelan Vuelan lo que me vuelan